Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos Ojos más bellos no he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Yo les digo que mienten, mienten Y hasta la vida daría por ti Me fui a la guerra, perdí mi brazo Y un chingo a vaso que me arrimé Pero el gobierno con puro culo Con disimulo me lo pagó ¡Gracias! ¡Gracias!